Hola, un saludo a todos y hoy os voy a comentar cuál es el material recomendable, o por lo menos bajo mi punto de vista, para hacer el trekking del campo base del Everest. Os voy a ir hablando y aquí a un lado o al otro os iré poniendo una pantallita con el detalle de la prenda o del artículo que os esté mostrando para que lo tengáis un poco más claro. Pero bueno, en un principio decir que pese a la aparatosidad de todo el material, hay que decir que casi todo el material que tengo aquí es muy liviano, o sea que pesa muy poco y que encima se puede plegar muy bien y empaquetar para que no ocupe espacio en la mochila. Así y todo, también hay parte del material que llevaré puesto, por tanto no os agobiéis porque no parece que sea para tanto. Voy a empezar, bueno en este vídeo os hablaré tanto de los materiales que utilizo, o sea de la ropa que utilizo, hablaré del tema de capas y luego me meteré en el tema del calzado y accesorios. Y bueno, para finalizar os hablaré también de la mochila. Para empezar, decir que el campo base del Everest, me imagino, porque todavía no he estado, pero he estado haciendo trekkings por la zona como el del circuito de la Anapurna, entonces voy a ir utilizando diferentes capas dependiendo de si hace más calor, o sea si hace más frío o menos frío. Por tanto, voy a empezar con los pantalones diciendo que llevaré unos pantalones cortos, unos pantalones cortos fresquitos, por si en los primeros días hace calor. Luego voy a llevar también un pantalón largo, también de una tela muy finita, que seguramente utilizaré también para estar por Katmandú y estar por las zonas más, o sea cuando llegue a lo mejor a los lots para descansar y todo eso, para ir un poco más cómodo. Y luego ya tenemos lo que serían los pantalones de trekking, propiamente dicho. Por una parte tendríamos este pantalón, que es un pantalón terno bastante fino, es elástico, lo mostraré con más detalle en las cuatro direcciones, con lo cual permite que sea muy muy cómodo, y este sería el que utilizaría prácticamente casi todo el trekking. Para cotas más altas y donde el frío es mayor, pues ya me iría este, que es un Arterix, que también es elástico, muy cómodo, pero este sí que es un poco más grueso y más caliente. Por tanto, pues nada, utilizaría en cotas más altas. Luego, para la parte superior, cuando no haga mucho frío, mi idea es ir con camisetas de manga corta muy transpirables. El tema del sistema de capas, hay que tener en cuenta que la primera capa, en este caso cuando no hace mucho frío, sería esta manga corta, pero si no sería la térmica, es la que va a ir pegada a la piel, y su función siempre va a ser mantenernos secos, o sea, que por mucho que sudemos, que evapore ese sudor, que el sudor lo elimine, lo tire hacia afuera, y que nos permita estar siempre secos. Por tanto, esta de manga corta es súper transpirable, aparte de que es elástica y muy fresca, y sería la que llevaría cuando no hace mucho frío. Cuando ya empieza a hacer frío, bueno, me puedo abrigar con chaquetas o polanes, pero si continuamos hablando de la primera capa, tendríamos las camisetas térmicas. En este caso es una camiseta térmica, también Arterix, sintética, o sea, material sintético, y tiene un tratamiento antibacteriano, lo cual nos permite que la vamos a sudar, porque esto la sudas, aunque luego seque rápido, pero por lo menos cuando sudes, que no te huela tanto el sudor. Entonces, por una parte está la parte de arriba superior, y unas mallas para las piernas, evidentemente, del mismo material. Y luego tenemos otra térmica, pero esta ya es más caliente, que es de lana merina. Esta es una ortobox de lana merina. O sea, esto nos permite tener mucha más... O sea, esta te mantiene mucho más el calor, pero sí que es cierto que no seca tan rápido como las sintéticas. Entonces, pero bueno, esta la utilizaré para un par de días o tres a lo sumo. Entonces hay que ir con cuidado con eso, que si se te moja demasiado, pues secarla donde puedas o cambiarla. Luego tendríamos como segunda capa, aquí tengo para los días que no haga mucho frío, una camiseta que yo generalmente suelo usar para correr, que es tipo un polo salomón, que lo bueno que tiene es que transpira mucho y a la vez tiene un material que te retiene el calor. Es bastante cómoda, la utilizo muy a gusto y es eso, para días que el frío no sea muy potente. Luego tengo otra, que es esta, una ternua, que esto sí que abriga más que esta y funciona también como segunda capa, con un material que transpira y a la vez retiene calor. Y como segunda capa, más caliente, ya iríamos a esta, que esta ya es chaqueta, es una chaqueta saleva y esta sí que mantiene mucho calor, mucho más que estas dos. Pero bueno, lo dicho, dependiendo de la temperatura que haga y a las cotas a las que estemos, pues iré intercambiando esto por aquí. Luego ya, como tercera capa, tendríamos una chaqueta de fibra, de fibra sintéticas, que lo que nos va a permitir es, por una parte, mantenernos mucho más el calor y a la vez calentarnos un poco y nos hace la función de wind stopper. Porque, por ejemplo, estas, si hace viento, te va a calar y vas a tener frío. Con esta ya no. Con esta, aunque haga viento, te va a proteger más y el calor te lo va a mantener mucho más que con el resto. Entonces, yo generalmente, si hace viento, me pongo una camiseta que no sea muy calienta, muy cálida, y luego la chaqueta, y si ya empieza a hacer mucho frío, pues camiseta, la polar y luego esta. Entonces, si todavía hiciese mucho más frío, tenemos, pues esta, una chaqueta Half-Loves, que es de fibra sintética también, no es plumas, y esta sí que nos da bastante calor, encima tiene grafeno, que es una nueva tecnología que estaban haciendo, y esta lo bueno que tiene es eso, que ya es wind stopper, tiene tratamiento repelente para agua, no es impermeable, pero tiene tratamiento, y da mucho calor. Generalmente, se suelen usar para cuando terminas la etapa, que paras de caminar, entonces paras de generar tanto calor, y te pones esto para abrigarte. Pero vamos, que si pillasemos días de muchísimo frío, o de muchísimo viento helado, pues te pones esto. Si no, siempre puedes tirar mano de la típica tercera capa, que es la de Gore-Tex. En caso de que llueva, de que nieve, esto sí que te va a proteger de la lluvia, y de la nieve, evidentemente, y del viento frío. Que vamos, te podrías poner primera capa, la polar, la de fibra, y encima esto, y ya completamente protegido. Bueno, una vez tenemos la parte de arriba, ahora vamos a los pies. En un principio tenemos unas zapatillas, que serán las zapatillas, estas son de trail running, pero podrían ser de aproximación, para las etapas más livianas, que no estás en altura, que son más cómodas, y eso, es zapatilla, con lo cual es flexible totalmente, tienes el talón, el tobillo al aire, súper cómodas, y bueno, para los primeros días en Katmandú, o donde sea, pues van bastante bien, o cuando llegas al lot, si quieres ir cómodo, te calzas las zapatillas. Luego, para hacer el trekking, la mayor parte de trekking, me imagino que la haré con estas. Estas son unas esportivas, igual que estas que he mostrado antes, de la marca italiana, que son muy, muy flexibles, son de piel de Nobuk y Gore-Tex, y son de caña alta, con lo cual son muy cómodas, tienen la sola vibram y todo eso, y ya se ha estado testeando durante muchos días, y son muy, muy cómodas, y me van a permitir hacer casi todo el trekking. Entonces, estas serían las, vuelvo a decir, las que más utilizaría, pero luego ya tendríamos estas. Esto es una bota ya semi-rígida, para cuando ya estemos a cotas más altas y tengamos hielo y nieve. Existen muchos tipos de Gore-Tex, pero, claro, en estas te vas a, esta quizá te cale un poco el pie, pero esta ya no, porque aparte del Gore-Tex lleva mucho recubrimiento de plástico y ya está hecha para meterle crampones y todo eso. O sea, esta bota ya está más diseñada para nieve y hielo y para altas cotas. Entonces, estas serían las que llevaría para, pues eso, cuando subamos demasiado o cuando tengamos que usar crampones. ¿Son necesarios crampones para el campo Basel-Everest? Lo puedes hacer sin crampones, pero bueno, nuestro amigo nepalí ya nos ha dicho que este año, como vamos a hacer una extensión, aparte de campamento base, vamos a subir un par de pasos más, nos ha dicho que utilizaremos crampones. Por tanto, estas se vienen conmigo. Luego, si tenemos las botas o las zapatillas, y nos hemos gastado dinero con esto, porque es muy importante, de nada sirve no llevar un buen calcetín. Dependiendo del tipo de bota, pues vamos a utilizar uno u otro. Para cuotas muy bajas, para ir con zapatillas y todo eso, yo me llevo calcetines que son calcetines cortos, que transpiran mucho y más finos. A medida que vas subiendo de altitud, tienes más frío o vas cambiando de calzado, pues ya te interesa cambiar de calcetín. Todos estos son marca Lurbel, que es una marca valenciana, que hace muy buen producto, y todas están también con el sistema antibacteriano. Tienen un tejido, está tratado el tejido con un sistema para que no te guanan tanto los pies. Entonces, estos serían calcetines un pelín más gruesos que los anteriores, y luego ya nos meteríamos en calcetines con lana merina, estos que ya son más gordos, o estos que son todavía más gordos, para cuando haga más frío o cuando ya calcemos las otras botas, donde la temperatura del pie la queremos mantener caliente. Para finalizar, nos vamos a las manos donde tendremos unos guantes de Polartec, o en este caso de Power Stretch, que nos permitan tener las manos cálidas. Estos, si hace viento, te notas el frío en las manos, por tanto, cuando haga más frío, podemos pasar a los guantes de Gore-Tex. La ventaja que tiene es que puedes ponerte unos guantes, y luego encima los otros, y así estás más protegido y más caliente. Y esto sería lo más importante. Luego, saco de dormir. Generalmente en este tipo de trekkings, puedes dormir en, o sea, vas a dormir en lodge o en hostales, por tanto, no haría falta en un principio el saco de dormir, pero nunca está de más llevártelo por si acaso. Porque, por ejemplo, un día en Anapurna, sí que recuerdo que pasamos un frío en un lodge, y sobre ir vestidos teníamos mucho frío, tuvimos que dormir dentro del saco. Y bueno, nunca está de más. No ocupa tanto espacio. Bueno, de volumen puede ocupar un poco, pero es muy liviano. Luego, bueno, lo típico de una toalla de microfibra que seque rápido para ducharte. Y luego, bueno, pues una malla, una braga para el cuello o para la cabeza. Y también un gorro, que no lo tengo aquí, pero os lo enseño también en la pantalla aparte, para protegernos la cabeza. Luego, no olvidemos que a cotas altas, a mayor altitud, más dañinos son los rayos solares. Así que ir con cuidado con los ojos, aparte de que cuando vas por un camino repleto de nieve, solamente el reflejo te impide ver con claridad. Entonces, protección para los ojos. Esto da gusto ir con gafas de sol, aparte de que protege la comodidad de poder abrir bien los ojos. Y eso. Entonces, unas buenas gafas de sol y un frontal. Un frontal que nos va a permitir, cuando estemos en lugares donde no existe luz, o si tenemos que salir de buena mañana, antes de que salga el sol, podernos guiar por la ruta. Y por último, antes de pasar a la mochila, os quería enseñar también la cantimplora. Una cantimplora, este caso es una cantimplora de plástico, pero me llevo esta más que nada porque tengo este aparatito que se enrosca la parte de arriba, apretas el botón, se enciende una luz y te purifica el agua por ultravioletas, por luz ultravioleta. Entonces, indispensable si te vas hacia arriba, porque en muchos sitios llenarás la cantimplora de muchos lots, o de algún riachuelo o de lo que haya, y evitas utilizar botellas de plástico, que ya bastante mierda tiene la montaña como para encima. Y luego, para finalizar, la mochila. Una mochila, para mí es indispensable que sea muy buena y muy cómoda, porque no olvidemos que vamos a ir cargándola todo el santo día. Entonces, que sea súper cómoda, que sea lo más ergonómica posible para tenerla en la espalda bien ajustada y que no te enteres que llevas nada detrás. Y nada, esta en este caso es una Osprey con una malla a la parte de atrás que hace que tu espalda no esté en contacto directo con la mochila, con lo cual el aire puede transpirar por detrás, o sea, puede atravesarte la espalda y no sudas tanto. Yo tengo la mala costumbre, la desventaja de que sudo como los cerdos. Así que esto me viene de categoría. Total, aquí os lo he dejado todo. Bueno, os he enseñado en la pantaleta al lado cómo vienen algunas prendas y cómo es el material en detalle. Y lo he dicho al principio, esto es lo que yo recomiendo para ir al campo base en base a mi experiencia anterior, en los trekkings que he hecho anteriormente, porque en algunos he pasado frío, en otros he pasado dolor de pies, en otros dolor de espalda y al final poco a poco vas afinando puntería y con esto es lo que a mí me da mayor comodidad y seguridad y por tanto me hará hacer un trekking más a gusto. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos vídeos que espero que ya sean de Nepal. Venga, un saludo. Venga, un saludo.